Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un unboxing. Bueno, este es uno de los pedidos que hice a la tienda Temu que ya os hablé que había hecho otro nuevo pedido con los cinco euritos esos que me dieron por el retraso de uno de los pedidos y bueno el pedido ha sido mayoritariamente cosas para mis tías que tenían ganas de pedir cosas pero sin querer metí uno de los lianzos que ya tenía seleccionado para algún otro pedido pues no metí en este pedido entonces bueno pues al final me llegó el el lienzo y yo lo quería mostrar aparte de este bueno también también creo que en el mismo pedido pedí bueno os lo pongo por aquí la fotillo porque no no las tengo pero bueno fueron dos bolsas de estas de tela como si fuera una tote bag pero no es la por lo menos estas que han venido no son la tela típica que yo de las que yo tengo de tematizadas del principito que os la dejo por aquí abajo en las imágenes y bueno también una sudadera que me compré gris de bueno que pone en new york y creo que era brooklyn o algo de eso bueno pues también os dejo la imagen por aquí y todos los enlaces estos pues también los dejo en la cajita de información como siempre por si os interesa pero ahora lo que vamos que es al lienzo entonces bueno este es mi segundo lienzo comprado en la tienda de temu dios la verdad que viene bastante fuertecito pero bueno vamos a ver vamos a abrir bueno como siempre nos viene lo que es la bolsita zip con el kit básico de boli rosa bandeja verde y la cera rosa en este caso pues no es el típico si es el típico boli rosa pero nos viene con un multi placer de 3 no sé si se quitará debe de quitarse sí va a costar bueno pues nos viene con el multi placer de 3 eso por ahí y después los diamantitos que nos vienen en las bolsitas extra que bueno que necesitaríamos almacenamiento pero aún así también nos trae bolsitas zip para después almacenarlos entonces bueno yo seguramente pues utilizaré mis almacenamientos y ya después en la recogida pues ya veré si uso las bolsitas zip o los meto en el almacenamiento que también tengo para después bueno pues esta sería la imagen la imagen ya ni me acordaba de cómo era la imagen pero si es de como si fuera un pueblecito parece un montón de flores y casas y esta bueno lo seleccioné porque sale en bueno los perritos de perdona los perros de la dama y el vagabundo entonces bueno es una de las películas de mis películas favoritas porque es súper bonita también sobre todo la nueva iba a decir la de live action que hicieron que me encanta verla una y otra vez y bueno aquí nos indica pues la talla del lienzo que es un 30 por 40 y el tipo de diamantes que nos vamos a encontrar que es un round diamond que bueno son un diamante redondo y yo creo que ya está yo creo que por aquí vendrá pues lo que nos viene también en la leyenda de aquí bueno pues vamos a darle la vuelta bueno yo desde aquí no veo mucha mucha diferencia es decir lo veo todo muy a ver a mirar a través de la cámara pero yo no veo ni los perros la verdad pero bueno veo mucho verde que digo yo que serán pues todos los los arbolitos estos de aquí las flores pero los perritos que se supone que tienen que ir aquí pues yo no los veo pero bueno vaya bueno espero que una vez que esté finalizado se vea algo porque si no el papel este que nos viene es demasiado gordito también el que viene aquí no es el típico que nos viene en los lienzos no sé bueno después lo pondré un poquito mejor para que se vayan las arrugas vale pues aquí lo que nos viene es exactamente lo mismo que antes tenemos leyendo tanto en el lado derecho como en el izquierdo y bueno es un total de 21 colores donde nos viene pues lo que es el número el símbolo al que le corresponde dicho número y el color de bueno el código de dmc de cada color en el otro lado pues exactamente igual perdona y en justo la parte de abajo pues nos vuelve a venir otra vez lo mismo la talla 30 x 40 y el tipo de diamante que tenemos que es el redondo por lo demás bueno aún así en el tacto es que yo he hecho un poco más gordo que el resto que tengo lo veo como un poquito más pero no sé también es ponerme a hacer el lienzo pero por el momento no me ha gustado mucho la verdad más que nada por la imagen que es que no veo nada no distingo a los perros el pegamento parece que pega bastante bien o eso creo pero mira ahora que le he quitado las arrugas ya se ve un poquito más aunque por aquí se sigue viendo algo de arruguilla pero parece que está un poquito mejor bueno el precio no os lo he dicho pero ha sido 4,24 me parece de todas maneras pues os dejo el enlace pero bueno si fuera yo la que estuviera viendo este vídeo y siendo sincera con vosotros yo lo que haría sería esperar a a que lo empezara o que vierais un poquito el proceso de cómo va y sobre todo eso a ver si se puede distinguir bien los perros porque yo creo que es el punto clave del lienzo y yo si fuera vosotros esperaría hasta el final de acabar este lienzo y una vez que finalice pues ver cómo ha quedado si merece la pena pues me lo pediría que no merece la pena pues ya está dinero que me he ahorrado la verdad dinero y tiempo invertido en hacer también el proyecto pero bueno la verdad es que tenía muchas ganas de tenerse y claro al ver esto pues me decepciono un poquito pero espero que a medida que lo vaya haciendo pues vaya habiendo evolución y al final pues tenga el lienzo que yo quería o por lo menos que se parezca un poquito y no se vean ahí que sean como parches los perros por favor pero bueno pues hasta aquí el unboxing de este lienzo iba a ser maravilloso pero como podéis no me estáis viendo la cara la verdad pero por mi voz se muestra eso que no estoy muy ilusionada al verlo un pelín decepcionada pero bueno y ya os iré comentando qué tal no sé si lo empezaré pronto o no pero bueno como también hay ciertos como se llama ciertos eventos de algunas películas de Disney o creo que alguno también era bueno no sé tendré que ver el calendario de eventos y si eso pues lo haré para un evento o ya lo empezaré yo por libre pero bueno os animo a meteros también a seguirme en Instagram que como siempre os digo pues allí es donde podéis ver lo que es el día a día con los lienzos porque por aquí subo menos cosillas pero bueno os lo dejo por aquí abajo como siempre y os animo a que me sigáis y bueno pues si os ha gustado este vídeo me encantaría que me dejarais un like como siempre os pido si por lo que sea pues no estáis suscritos al canal y veis este vídeo o bicháis el canal os gusta el contenido que ofrezco y demás pues os animo a suscribiros que seréis siempre bienvenidos y bienvenidos a todos y todas y para aquellos que ya estéis suscritos recordaros de darle a la campanita para notificación de la subida del resto de vídeos y sin más para no alargar más este unboxing nos vemos el viernes con un nuevo vídeo chao 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 Gracias.